Antes y después de un ictus. Bueno, me llamo Alejandro, soy un alumno de Biología de la Universidad de Valencia y bueno, pues he hecho un trabajo para la universidad sobre el ictus y bueno, pues aquí os lo presento. En primer lugar voy a hablar un poco cómo está en la sociedad ahora mismo, en la sociedad española, el ictus, en los factores de riesgo, existe un ictus o derrame cerebral o infarto cerebral, los tipos, cómo reconocer los síntomas y bueno, luego ya en el hospital, pues el diagnóstico de tratamiento, la rehabilitación y luego pues si hay una recuperación de la función neuronal, en plan de líneas de investigación. Comenzando ya con la presentación, en la sociedad los ictus o derrames cerebrales, son la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Cada seis minutos se produce un ictus en España y teóricamente una de cada seis personas de las que vean este vídeo sufrían un ictus a lo largo de su vida. Cada año 120.000 o 130.000 españoles sufren esta enfermedad, unos 750.000 o algo así en Europa. Su aparición provoca más discapacidad y muertes prematuras que el Alzheimer y los accidentes de tráfico juntos. Aquí, estos son datos de 2008, del Instituto Nacional de Estadística, el 31%, 31,72% de las defunciones, bueno, vamos a decir realmente el concepto de defunción porque igual dices un 31,72%, o sea, es una barbaridad, pero bueno, es que lo es. La Organización Mundial de la Salud define defunción como una enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Bueno, pues aquí estamos incluyendo también del corazón y del cerebro, o sea, no es solo del cerebro, pero bueno, ahora vamos a dividiéndolo entre los sexos. En mujeres, vemos que de 186.000 defunciones que hubo en el año 2008, 18.312 fueron debidas a ictus, derrames cerebrales, y bueno, vemos aquí que es un 10%, casi, 9,8% de las defunciones. Luego también va seguida muy cerca del corazón. Y luego ya hay suficiencia cardíaca, demencia, Alzheimer, aquí también está el cáncer de mama un poco más abajo. Ahora en los varones, he dicho que era la segunda en hombres, aquí vemos que es la tercera, bueno, estos son datos de 2008, o sea, no he podido conseguir el 2010, pero bueno, por eso con esto por lo menos nos vale para ver un poco los números y ver las proporciones, que varían un poco ahora, pero bueno. De casi 200.000 defunciones, 13.000 fueron debidas a enfermedades cerebrovasculares. Ya vemos que en el hombre las primeras son debidas al corazón. Bueno, aquí ya poniendo las dos tablas, el 6,7% sería pues eso, debido a enfermedades cerebrovasculares, y el casi 10% en mujeres. Alrededor del 20% de los pacientes que sufren el ictus, fallecerá a lo largo del primer mes. Entonces, luego un 40% no se podrán valer por sí mismos, y otro 40% evolucionará hasta una completa recuperación. Bien, ahora si vemos aquí un mapa de España, vemos cómo se distribuyen por España, y bueno, no se conocen con exactitud las razones del patrón este geográfico, pero parece que está determinado según el nivel socioeconómico, la actividad física, factores dietéticos, como consumo de fruta, pescado y vino, así como también de factores genéticos. Los factores que pueden favorecer que se provoque un ictus, pues, el tabaco. Una persona que fuma tiene el doble de posibilidades de sufrir un ictus que una persona no fumadora. Luego, si una persona bebe, de forma moderada, una o dos copitas al día, parece proteger de alguna manera contra el ictus isquémico. Pero una persona que ya le da más a la botella, puede multiplicar por dos o por cuatro las posibilidades de sufrir un ictus hemorrágico. Una persona diabética, se dice que más o menos tiene tres veces más riesgo de sufrir una isquemia que una persona normal. Luego, los altos niveles de colesterol, especial del LDL, como el colesterol malo, que son lipoproteínas, aumentan el riesgo de producir ictus isquémicos. Luego, bajar de peso y hacer algo de ejercicio nunca viene mal y permita que se tenga un mejor control de la tensión, mejor funcionamiento del corazón y reducir tanto el riesgo de un infarto del corazón como cerebral. Si se come bien, disminuyendo el consumo de alimentos ricos en grasa o de bollería industrial y se lleva una dieta saludable rica en verduras, frutas y grasas por insaturadas, con poca sal y evitando eso, elevadas cantidades de grasas saturadas y azúcares, puede ser algo muy importante para controlar la diabetes, la hipertensión y los niveles altos de colesterol. Luego, ya en problemas cardiovasculares, podemos comentar la hipertensión o, por ejemplo, otras enfermedades relacionadas con el corazón. Por ejemplo, una persona que padece fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia del corazón, es más fácil, digamos, que se formen coagulos en el corazón y que viajen hasta el cerebro provocando un ictus embólico. La hipertensión puede incrementar entre 4 o 6 veces el riesgo de padecer un ictus y es algo que con la alimentación o medicación se puede llegar a controlar bastante bien. Si la persona tiene hipertensión, pero además es fumadora, tiene 20 veces más probabilidades de tener un ictus que una persona normal. Con relación al sexo, se ha visto que los hombres tienen como el doble riesgo de las mujeres de padecer un ataque cerebral. Se ha visto que la gravedad de un ictus en una mujer o en un varón se ve que también hay diferencias. Pero bueno, tampoco voy a meterme tampoco mucho en eso. Sí que, por ejemplo, decir que en las mujeres la recuperación después de un ictus es más rápida debido a que una estructura que tenemos en el cerebro, que es el cuerpo calloso, pues es un tracto de nervios que conecta los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los conecta. Y en las mujeres, en el cuerpo calloso, tienen más conexiones. Entonces parece ser que se pueden, si hay un ictus, por ejemplo, en este hemisferio, pues parece ser que las conexiones entre ambos hemisferios pues ayudan a la recuperación. Luego la edad, no la he puesto como factor de riesgo, pero sí que la mayoría de ictus se producen en gente de edad avanzada, donde ya la hipertensión, las enfermedades coronarias o las dislipemias son los factores que ganan una importancia grande. Bueno, las dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas con algún tipo de alteración del metabolismo de los lípidos, donde puede entrar la diabetes, la hipercolesterolemia, y bueno, pues en resumen, alteran los niveles de concentraciones de lípidos y lipoproteínas, y pues esto tiene unas consecuencias. Tampoco hay que asustarse y empezar a calcular a ver cuántos boletos tenemos para esta más cara lotería. Que si fumo, tengo el doble de posibilidades que tener un ictus que la persona normal, que si soy diabético y tres veces más, que si fumo y tengo hipertensión veinte veces más. Bueno, sí, realmente son factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de tener un ictus. Y de hecho, si se controlaran, no habrían tantos ictus al año. Y bueno, están los datos ahí. El 10% de las muertes en España, más o menos, son debidas a esto, a ataques cerebrales. Hay que saber que tan solo con un pequeño control podemos reducir bastante la probabilidad de que pase. Ya definiendo qué es un ictus, primero decir que, igual digo ictus, asciente cerebrovascular, derame cerebral, que bueno, me estoy refiriendo a lo mismo. Un ictus es un evento que ocurre cuando el suministro de sangre de una parte del cerebro se interrumpe repentinamente o cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células cerebrales. Se llama una zona isquémica, a una zona donde las neuronas sufren una falta de oxígeno o de nutrientes, como la tan preciada glucosa. Si es transitoria, las neuronas puede ser que no hayan sufrido un gran daño, pero si la falta de oxígeno y de nutrientes continúa, las neuronas mueren y la isquemia conduce entonces a un infarto. Algunas células cerebrales mueren inmediatamente, que sería considerado como el núcleo o el epicentro del ictus, y luego queda una región de células dañadas que constituyen la penumbra isquémica. Seguimos en esta foto, más grande. Esto sería una zona severamente hipoperfundida, es lo que se llamaría el núcleo isquémico, sería como la zona cero del infarto, que está sufriendo lo peor. Y bueno, ya en la periferia se establece una isquemia menos pronunciada. Se mantiene la función celular, gracias a una circulación colateral, están sufriendo la falta de oxígeno y de nutrientes y se están acumulando metabolitos que son perjudiciales para ellas. Entonces, cuanto antes se dé tratamiento, mejor, porque el daño en la zona de penumbra isquémica, este, esta de aquí, tan grande, bueno, según la foto, es reversible. Y cuanto más tiempo pase, la penumbra isquémica se irá convirtiendo en zona muerta, prácticamente irreversible. Es decir, que si damos tratamiento rápidamente, puede ser que toda esta zona se recupere. Entonces, si por ejemplo una persona que llega muy tarde a recibir tratamiento, le afectaría una zona muy grande. Esto podría ser la diferencia entre morir, vivir, o vivir con una discapacidad mínima. Esto estamos haciendo referencia a la mayoría de los casos, que sería un ictus de tipo isquémico. Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de ictus. Vamos a diferenciar los tipos. El de tipo isquémico, que es por una obstrucción, por un émbolo o un trombo, que obstruye una arteria. Y luego vamos a explicar los de tipo hemorrágico, que es pues, si una arteria se rompe, provoca una hemorragia. Bien, pues los coágulos de sangre son la causa más común de bloqueo arterial y de infarto cerebral. La coagulación de la sangre beneficia a la detención de la hemorragia de arterias o venas dañadas y permite la reparación del área. El problema es si estos coágulos se forman en el lugar incorrecto dentro de una arteria. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando una arteria que suministra sangre al cerebro queda bloqueada, interrumpiendo el flujo de sangre. Y bueno, esto corresponde al 85% de los casos totales de ictus. Se puede producir una obstrucción de dos formas, como hemos dicho antes, por un émbolo o por un trombo. Bueno, ahora veremos las diferencias. Se le llama émbolo. Vamos a ver el émbolo, por ahí el vídeo. Este es el émbolo. Y bueno, el émbolo es un coágulo libre en la sangre que se forma en una parte del cuerpo, por ejemplo, en el corazón o en cualquier otra parte fuera del cerebro. Y bueno, esto se puede trasladar a través de los vasos sanguíneos y quedar atrapado en una arteria cerebral. Antes de definir lo que es un accidente cerebrovascular trombótico, sería mejor explicar la diferencia entre un trombo y un émbolo. Seguimos aquí. Esto es la arteria con su luz y su pared. Con el paso del tiempo se puede ir acumulando de ciertas sustancias los vasos sanguíneos. Si tenemos un nivel alto de lipoproteínas de baja densidad, esto, los LL, lipoproteínas de baja densidad, que es lo que se dice que es el colesterol malo, se pueden incrustar en la pared interna de la arteria y estas proteínas se atravesan en el endotelio acompañadas de monocitos que se adhieren a la capa íntima de las arterias. Esta capa se inflama por la conversión de los monocitos en macrófagos. Si no hay muchas lipoproteínas, los macrófagos captan todas las que se han oxidado y se modela la reacción inflamatoria. Sin embargo, si son muchas las lipoproteínas de baja densidad que se han congregado en la zona de los macrófagos, se transforman en células espumosas que acaban estallando y formando una masa de macrófagos muertos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y restos de lipoproteínas de color amarillento que unido a la inflamación local de la íntima reduce mucho la luz de la arteria. Se formará lo que se llama una placa de ateroma. Esto es la placa de ateroma. Pues una persona que hace ejercicio de vez en cuando, que tiene cuidado con lo que come, que reducirá al mínimo esa placa. Ahora bien, una cosa es tener una o varias placas de grasa, de estas ateromas, en las arterias y otra cosa es que la placa se complique. Si se rompe el endoterio interno, vamos a ver, por aquí, esto, si se rompe, se dispara un mecanismo de coagulación junto a las plaquetas como ocurre con cualquier herida que se produce en el organismo y el organismo tratará de producir un coágulo. Pues este coágulo, si progresa dentro de la arteria, que se lesionó por una placa de ateroma, se denomina trombo. Todo coágulo que se produce en una arteria y permanece allí se llama trombo. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre realmente un émbolo o un trombo es que el trombo se forma ahí y permanece allí, que luego igual se libera y se rompe la placa y igual le obstruye el vaso este. O sea, esto es el vaso, la luz de la arteria, si se rompe, pues la obstruye. La diferencia entre un émbolo es que el émbolo viene libre y lo obstruye. Ya definiendo lo que es el accidente cerebro muscular trombótico es realmente pues eso, ocasionado por un coágulo que se ha formado in situ en una arteria cerebral hasta que se ha aumentado de tamaño lo suficiente para bloquear el flujo de sangre del cerebro. Después de explicar lo que es la formación de las placas estas de ateroma se llama estenosis a estrechamiento por formación de la placa. que puede causar el cerebro total o parcial de la arteria causando una isquemia o infarto. Aquí se ve en el vídeo cómo se va disminuyendo el diámetro y pues llega un momento que progresivamente va disminuyendo el flujo de sangre y acaba por obstruirse totalmente. Aquí tampoco implica que que una placa de ateroma se fracture y se forme un trombo. Aquí puede ser que vayan aumentando de tamaño y cause la obstrucción. Es una enfermedad bastante complicada porque tampoco hay fármacos ahora mismo que puedan ser muy efectivos para tratar esto. Ahora vamos a explicar lo que es el tipo hemorrágico. Cuando se rompe una arteria en el cerebro la sangre pasa al tejido circundante. Perturba no sólo el suministro de sangre sino también el delicado equilibrio químico que las neuronas necesitan para funcionar. El oxígeno vital y los nutrientes que las neuronas necesitan de la sangre llegan a las neuronas a través de las paredes delgadas de los capilares cerebrales. Las glías forman una barrera hematoencefálica esto sería realmente la barrera hematoencefálica esto serían las células de endoterio capilar y esto son los estrócitos con podocitos la membrana basal esto es la membrana basal y pues bien esta barrera controla qué elementos de la sangre pueden pasar a través de las neuronas si se lesiona y hay hemorragias se interrumpe o disminuye el suministro a otras zonas del cerebro que desajusta el equilibrio químico entre las neuronas y sus microambientes y les llega muchas otras sustancias de la sangre tóxicas que no les debería de llegar más o menos este ictus constituye el 15% de los ictus que hay en España ahora mismo ¿por qué se provoca un una hemorragia en el cerebro? pues bueno hay lugares débiles o delgados de las paredes arteriales que con el tiempo se dilatan o se hinchan y forman un globo que bajo una presión arteriada pues pueden reventar por ejemplo un aneurisma también puede ser por factores genéticos que haya más formaciones en los vasos pero bueno ahí ya no nos vamos a meter también por un esfuerzo grande puede reventar un aneurisma de estas y causar una muerte fatal la hipertensión aumenta el riesgo de que una de estas arterias se rompa y bueno pues si esta sangre se derrama puede pasar a la sustancia del cerebro o a los distintos espacios que rodean el cerebro aquí vamos a a explicar los diferentes tipos de hemorragias que hay como hemos dicho antes puede ser producida por una anomalía en los vasos sanguíneos pero también puede ser debida a una lesión cerebral traumática por un occidente si no es por alguna de estas afecciones se suele asociar con una alta presión sanguínea o sea por la hipertensión se puede subdividir en tres categorías vamos a decir categorías de hemorragia intraparenquimatosa la intraventricular y la subaranoidea pues bien la intraparenquimatosa se localiza dentro del parénquima encefálico si el sangrado es pequeño puede ser que el daño no sea muy grave pero si el sangrado es abundante además de un mayor daño encefálico directo se producirá un aumento brusco de la presión local ya que la sangre queda estancada esto es un hematoma que ocupa espacio y si contamos que también se produce una importante inflamación secundaria del tejido sano de alrededor se inflama debido al contacto directo con la sangre ya hemos dicho que la sangre lleva sustancias tóxicas que no deberían llegar al cerebro y bueno pues eso se inflama y claro el cerebro está dentro del cráneo que es rígido esta presión intracranial añadirá daño a otras estructuras encefálicas como dificultando la distribución de la sangre hacia otras zonas que en un principio no estaban afectadas en la sangre además de poder alojarse en el panéquima encefálico puede invadir también el sistema ventricular que puede dar una complicación con una obstrucción en el sistema ventricular el cual está lleno de líquido cefalorraquidio que está en continua producción y si no se puede conducir al espacio subaranoideo el líquido este pues provoca un aumento de presión aquí vemos bueno no lo había puesto aquí tenemos el cuarto ventrículo tercer ventrículo y los dos laterales esos son los ventrículos se aumenta la presión puede provocar lo que se conoce como una hidrocefalia obstructiva y requiere un drenaje urgente luego cuando se derrama sangre en el espacio subaranoideo vamos a verlo más grande que bueno el espacio subaranoideo está delimitado por la por la membrana pia madre y la membrana aranoide aranoide perdón el problema es que este espacio contiene fluido cerebroespinal como habíamos dicho antes el contacto de la sangre con las neuronas es fatídico el espacio subaranoideo es como la zona VIP de la cabeza y la sangre lo contamina puesto que el fluido cerebroespinal fluye a través del cráneo dentro de los espacios del cerebro la hemorragia subaranoidea puede conducir a un extenso daño a todo el cerebro o sea si se produce aquí una hemorragia puede ir bañando todo el cerebro zonas que no deberían tener un contacto con la sangre y sufrir graves daños además de aumentar la presión intracranial y si se forma un hematoma si se forma un hematoma subtural bueno luego lo veremos pues puede estar dañando una zona y si presiona estas zonas de aquí pues puede al presionar disminuir el riesgo sanguíneo a una zona entonces puede ser aún peor entonces hay que rebajar la presión sanguínea esa cuanto antes hay que tener en cuenta que esta clasificación no es fija la hemorragia esa corriente de sangre puede ser al principio en el parenquimacefálico es decir una hemorragia intraparenquimatosa pero acaba llegando al espacio subalanoideo o a los ventrículos o lo mismo una hemorragia que desde los ventrículos llega al espacio subalanoideo o al revés este tipo de hemorragias constituye la forma más letal de la enfermedad vascular cerebral aguda no traumática vamos a explicar un poco cómo pueden compensar los desajustes fisiológicos las arterias pero vamos brevemente con un vídeo el cerebro hasta cierto punto puede compensar los desajustes fisiológicos las arterias pueden autoregularse por un lado variando su diámetro contrayéndose o expandiéndose gracias a su capacidad elástica o por otro lado por cambios en las concentraciones de gases y de pH hay una demanda de sangre por la zona infartada aumenta la irrigación es decir el flujo de sangre hacia determinadas zonas lo que se llamaría perfusión de lujo y la cosa se puede complicar un poco más si empezamos a estudiar cómo varía el flujo de sangre ese dentro del cerebro se puede irrigar más la zona isquémica disminuyendo el flujo en zonas de cerebro no isquémicas es decir el cerebro la parte normal que no tiene esa demanda de sangre pero también se puede perder la capacidad autoreguladora de las arterias por ejemplo por una parálisis vasomotora y entonces el flujo de sangre puede ir de la zona isquémica a la zona normal son respuestas que protegen al cerebro intentando aumentar el aporte de oxígeno y la eliminación de metabolitos perjudiciales para los tejidos como el ácido láctico en casos de hipoxia isquemia o lesión tisular no obstante tampoco se conoce con claridad si el aumento del flujo sanguíneo cerebral a las áreas infartadas o isquémicas mejora la situación al aumentar el aporte de oxígeno y la eliminación de metabolitos que perjudican a los tejidos o bien la empeora al aumentar el edema el efecto de la masa y la afectación anostomótica después del vídeo este y antes de comentar los síntomas de un ictus vamos a comentar brevemente pues eso el entramado de arterias del cerebro aquí esto que vemos dando vueltas es una angiografía computarizada vemos las arterias sus ramificaciones arteriolas y hasta capilares vamos imágenes de los principales vasos sanguíneos en este caso en el cerebro nos sirve para diagnosticar estenosis oclusiones aneurismas y malformaciones arteriovenosas pero como es una técnica invasiva sujeta complicaciones a no ser que sea estrictamente necesario para decidir el tratamiento no se hace generalmente se hace un TAC técnica no invasiva que mediante rayos X nos da imágenes del cráneo y del cerebro aquí no nos asustemos con tanto nombre solo es un poco para que os hagáis idea de la cantidad de vasos que hay en el cerebro fijaros en la sección de estas tres arterias a ver si puedo señalar esta es la arteria posterior bueno aquí es la carótida y se acaba dividiendo esta sería la posterior esta sería la medial y esta sería anterior fijaos en esos tres puntos posterior medial anterior en esta foto la vamos a ver aquí posterior aquí no sé si se podrá leer posterior la arteria cerebral posterior es esta la medial que es bastante importante y la anterior esto es una vista ventral del cerebro es decir como desde abajo esto sería esta es la parte por ejemplo de la frente o sea rostral y esta sería la parte caudal la parte de atrás del cerebro y bueno hay una sección esto por ejemplo es el cerebelo que sería lo que tendríamos arriba de la núclea la parte de la cabeza cerebelo aquí vemos que está seccionado esta parte aquí faltaría y aquí también una parte del lóbulo temporal está seccionado y bueno pues una isquemia se puede producir en muchas zonas hay algunas con más probabilidad que otras pero eso ya eso ya si os interesa lo podéis igual mirar en algún libro de neuroanatomía o neurología que yo no me voy a meterme más como hemos visto si un coágulo se si vuelvo atrás si un coágulo por ejemplo obstruye esta zona pues igual afecta a esta parte de un lóbulo o es como más más concreta la zona si es una hemorragia podría por ejemplo afectar a toda una zona y afectar a múltiples sitios pero por ejemplo una isquemia si afecta aquí por ejemplo a esta arteria posterior pues igual afectaría esta zona del cerebro y pues nos puede dar unos síntomas determinados esta parte sería la parte visual entonces pues por ejemplo nos podría afectar a la visión no nos vamos a meter tampoco mucho en los síntomas que nos puede dar en cada zona arterial sin si se produce un ictus las hemorragias se producen normalmente por la rotura de las aneurismas de Charcot Charcot Bowchart perdón la mayoría de síntomas se desarrolla mientras el paciente está despierto y activo la cefalea o dolor fuerte de cabeza es un síntoma también puede haber pérdida de conciencia náuseas vómitos o hasta el coma se puede distinguir entre la zona capsular la zona capsula interna la pontina y la cerebelosa los síntomas geniales de un ataque cerebral son falta de sensación o debilidad repentina en la cara el brazo o la pierna en una mitad del cuerpo confusión repentina o problemas al hablar o al entender lo que se habla balbucear sonidos que no entiendes o la gente te habla y no entiendes es que te puede dar bastantes síntomas diferentes problema en la vista al caminar mareos pérdida de equilibrio o coordinación un dolor en la cabeza esos son síntomas que pueden ser causa de de un ictus o de otras cosas aquí os presento la escala de Cincinnati que sería pues un modo de reconocer de intentar diagnosticar de forma prematura pues un ictus o un posible ictus a otra persona lo primero sería ver la simetría facial por ejemplo se le pide que sonría y si se ve que un lado de la cara no se mueve bien o no no tiene sensibilidad no lo puede mover pues es un síntoma se le hace otra prueba pedirle que le va y que intente levantar los dos brazos si un brazo no lo puede levantar pues es otro síntoma luego como tercera prueba es preguntarle es preguntarle alguna cosa pues preguntarle alguna cosa fácil por ejemplo de qué color es el cielo para ver cómo cómo responde la persona si no responde o si lo que responde no tiene mucho sentido pues puede ser otro síntoma la presencia de uno de los tres síntomas nos puede hacer sospechar de un ictus entonces hay que ir cuanto antes a a un hospital aquí os pongo qué hay que hacer y qué no hay que hacer si nos da un ictus si sentimos alguna cosa rara algún síntoma de los que he puesto antes hay que avisar cuanto antes a un familiar o llamar al 112 según cómo nos afecte por ejemplo nos afecta la vista puede ser que nos afecte de una manera que no podamos ver o que no podamos asociar entonces habría igual que recordar dónde está el 1 y dónde está el 2 porque igual aunque viéramos el teclado no podríamos diferenciar qué es 1 qué es 2 o qué es 9 es importante que tengamos ayuda de un familiar si no pues intentar llamar al 112 como sea posible y ellos ya están preparados para este tipo de emergencias y aunque no se pueda pronunciar nada ellos intentarían rastrear la llamada de alguna manera y luego qué no hacer si me da un ictus esperar que se me pase está muy mal porque si nos da un ictus puede ser que luego si se me ha pasado puede ser que luego te dé peor toma la aspirina tampoco porque la aspirina realmente nos serviría si fuera un ictus de tipo de obstrucción pero como no lo sabemos si es hemorrágico lo podemos agravar mucho la cosa entonces como no sabemos de qué tipo es de primer momento no vamos a tomar aspirina luego no avisa a nadie por no molestar tampoco hay que avisar como se puede a algún familiar si se puede o alguien para que nos ayude y luego avisar al médico de cabecera para que venga a casa a visitarme cuando pueda pues no puede tardar 20 minutos media hora para diagnosticar lo que ahora mismo ya podrías saber que tienes síntomas de un ictus y te tienes que ir lo antes posible al hospital por eso hay que llamar al 1-1-2 o cogerse transporte si se puede y acudir directamente a un centro hospitalario en España desde hace no mucho se está implementando lo que se llama el código ictus básicamente es un protocolo que consiste en agilizar el proceso desde que se da el aviso hasta que el paciente recibe asistencia especializada y un tratamiento se valora al paciente según la edad los síntomas la gravedad de la situación y se da prioridad para actuar rápidamente de la mejor manera posible mediante la coordinación de unidades móviles médicos y centros hospitalarios bueno en esto la gravedad si ven que es un ataque isquémico transitorio no está grave como alguien que ha sufrido una hemorragia cerebral enorme pues en principio se da prioridad esto se hace con una especie de escala con puntos y tienen un método de actuación de esta manera personas que viven en zonas rurales pueden tener garantizado un acceso relativamente rápido a un hospital acondicionado para su tratamiento el paciente llama a la ambulancia y llega a urgencias bueno las ambulancias no siempre están provistas de médicos o neurólogos expertos por lo que se han elaborado una serie de escalas más o menos sencillas para diagnosticar o sospechar un posible ictus una es la que os he comentado antes la escala de Cincinnati luego también está la escala de Miami o otras que no voy a pararme a explicar porque ellos ya saben hacer su trabajo aquí ya puede haber una coordinación con el hospital más cercano o con el que pudiera tener un equipo más cualificado ya en el hospital de normal el diagnóstico que se puede haber hecho con preguntas o con pruebas físicas sencillas se va a complementar con otras pruebas se van a realizar con pruebas de sangre un electrocardiograma y exploraciones de tomografía computarizada craneal vamos un TAC y así podrán determinar el tipo de ictus y poder empezar a tratarlo lo más importante en este momento es detener el daño cerebral que se está produciendo bueno las guías actuales recomiendan estos tiempos como indicador de calidad la evaluación de un médico en 10 minutos contacto con un neurólogo médico experto en unos 15 minutos realización del TAC craneal en 25 a los 25 minutos interpretación de imágenes e inicio de tratamiento a los 60 minutos es decir lo ideal sería que en 60 minutos desde que han empezado los síntomas recibiremos un tratamiento luego hay gran desinformación por parte de la población y es normal no darle al ictus el nivel de emergencia que debería dársele no es una opción pensar ya se me pasará o por no querer molestar como hemos dicho antes o no avisar a urgencias directamente por eso es normal que la mitad de los que sufren un ictus no lleguen antes de las 3 horas muchos llegando más tarde de las 6 horas cuando los daños en el cerebro pueden ser catastróficos se ha visto que la media de tiempo desde que un paciente tiene los primeros síntomas y luego recibe tratamiento es más alta en personas que van en ambulancias que en transporte propio esto quiere decir si tenéis síntomas y tenéis la opción de ir con a un familiar o un taxi lo mejor es ir directamente al hospital que no a un ambulatorio porque en un ambulatorio no van a tener igual un ambulatorio o cualquier centro hospitalario que no esté bien preparado si vivimos en zonas rurales hay que llamar al 112 y a ver dónde podemos ir o se le puede facilitar una unidad móvil para recogerlo y llevarlo al hospital mejor preparado y más cercano y ahora un poco comentar lo que es una unidad de ictus una unidad de ictus es un sitio geográficamente delimitado que tiene un personal especializado en casos de ictus neurólogos expertos tienen acceso a tomografía computarizada vamos el tal craneal porque igual no siempre esto igual no siempre está disponible a todas las horas pues ahí en las unidades de ictus está las 24 horas disponible en este mapa de España con las comunidades autónomas estos son datos actuales según la sociedad española de neurología que podéis meter y las podéis ver vemos el número de unidades de ictus que hay por comunidad autónoma en la unidad de ictus lo que no he dicho es que realmente son unidades muy especializadas pero que tampoco pueden abarcar a una población muy grande tienen igual 4 o 5 camas por unidad de ictus solo cubren el 25% de la población es decir habría una necesidad bastante grande de aumentar el número de unidades de ictus en Andalucía con con el número de camas bueno si os metéis aquí lo podéis ver con dos unidades de ictus que tienen que son las los sitios más especializados y donde mejor se puede tratar un ictus realmente toca como una cama para un millón de personas en La Reja no tienen en Galicia pues tienen una en Extremadura en Andalucía tenemos una unidad de ictus igual a 700-800 kilómetros puede ser que no no lleguemos a tiempo antes de las 3 horas si tenemos un ictus muy complicado la terapia aguda para el ataque cerebral trata de parar el derrame disolviendo el coágulo o controlando la hemorragia esto que estábamos diciendo de las 3 horas es porque hay un tratamiento mediante la aplicación intravenosa de un activador tisular plasminógeno que con él se puede restaurar el flujo sanguíneo en el área de penumbra se puede restaurar el flujo de sangre y esas neuronas que igual estén sufriendo la falta de oxígeno de nutrientes la acumulación de metabolitos tóxicos pues le puede llegar a una circulación ya más óptima y no llegar a a morir la neurona puede ser que no existan beneficios inmediatamente pero 3 meses después del tratamiento hay un 30% más de posibilidades de sufrir discapacidad mínima o nula aquí vamos a ver un poco mejor el tiempo este esto es tejido muerto la zona de penumbra aquí vemos y con el tiempo la zona de penumbra se va convirtiendo en zona de células necrotizadas que están muriendo y cada vez están aumentando si por ejemplo recibieramos tratamiento enseguida si supiéramos que es un ataque isquémico de tipo oclusivo y se pudiera disolver el coágulo con la aplicación de este activador tisular plasminógeno se podría reducir muchísimo la zona afectada esta zona de recuperación neuronal es bastante difícil es decir una persona por ejemplo que tarde 6 horas prácticamente podría ser que toda esta zona estuviera afectada con lo que puede conllevar esto la efectividad de este tratamiento es de si se aplica en menos de 3 horas hay hospitales que igual lo pueden administrar pasado este tiempo 4 horas y media pero si ha pasado mucho tiempo la zona de penumbra se convertirá en una zona irrecuperable prácticamente y sus efectos en el cerebro en una persona serán mucho más devastadores el tratamiento de una hemorragia lo primero y lo más importante es reparar la causa del desangrado a nivel de los síntomas por ejemplo si se ha provocado un hematoma sutural que esto también se puede producir por un traumatismo se recibe un golpe aquí muy fuerte se puede acumular la sangre esto genera presión puede los vasos sanguíneos que estén por aquí puede ser que les dificulte el aporte de oxígeno se hace una perforación en el cráneo y se drena la sangre esta como prevención contra un ictus de tipo oclusivo de una obstrucción se puede hacer una endarterectomía carotidia que sería pues quitar la placa esterectomía que se forma en las arterias esto es como hemos dicho antes de que se acumulaba con colesterol grasa esto se puede ver también con un ecodople ecografía dople carotidia o duplex carotidio que con la técnica de ultrasonido se puede ver como está por dentro la arteria también si el trombo no se puede disolver con algún tratamiento también se podría recurrir a una angioplastia se puede eliminar el coágulo mediante cirugía de extracción directa no vamos a comentarlo tampoco ahora mismo y la angioplastica pues es metiendo un catéter con un globo que se hincha y se sincha tantas veces sea necesario para eliminar la placa esta y luego se puede colgar un stent que es como una especie de malla tubito para proteger y tal y eso por ejemplo en el refuerzo de una aorta con una neurisma que es una zona como hemos dicho debilitada si hay un esfuerzo grande si la tensión aumenta si se aumentan varios factores pues esto puede provocar un derrame pues si ya lo sabemos podemos hacer una cirugía metiendo un stent para para reforzar esta zona y bueno ya después de comentar un poco de técnicas de prevención en plan de con cirugía vamos a comentar un poco en el plan de medicamentos esto puede ser que he puesto aquí a corto y a largo plazo porque bueno hay medicamentos que se pueden emplear de dar a corto plazo pues si si se sabe que es un hitus de tipo transitorio y tal pues igual sea una aspirinita para que el coágulo se disuelva y para casa bueno para casa no luego habrá que hacer muchas pruebas y ver por qué ha surgido eso y prevenir de alguna manera más efectiva y ver qué ha pasado los antiagregantes plaquetarios son los que sirven para evitar que se formen coagulos sanguíneos ya sea porque seamos un paciente en riesgo de sufrir algún tipo de infarto trombótico o porque ya hemos sufrido estos medicamentos se encuentran pues la aspirina el adiro como está aquí u otros tantos más pueden tener como principio el ácido acetil salicílico u otro cuando la placa de la ateroma se lesiona el endotelio el primer paso de la coagulación puede terminar en un trombo que es lo que hemos visto antes que se formaba un trombo en una arteria porque se lesionaba y bueno se agregan las plaquetas o la lesión pues si esto sucediera y la persona está tomando aspirina ya tiene una protección para evitar que se produzca este trombo esto es un compromiso porque también si tenemos un ictus de tipo hemorrágico por ejemplo sufrimos un trombo en la cabeza pues entonces que tengamos aspirina en la sangre puede ser más grave la lesión que tengamos los anticoagulantes como la heparina o el acenocumarol que impiden la formación de coágulos en el corazón los cuales podrían defenderse y producir una embolia cerebral bueno luego también se pueden recetar medicamentos para controlar la hipertensión o los altos niveles de colesterol en el caso concreto de la hipertensión arterial las cifras de presión deben mantenerse en forma habitual por debajo de los 140 de sistólica y el 90 de diastólica lo típico se dice 14-9 pues a lo largo del día según la situación van variando puede ser que en un momento dado de ejercicio de estrés o por haber consumido alguna sustancia nos pueda dar un valor superior no significa por esto que somos hipertensos si de normal y de forma continua nuestros valores fueran superiores sí que entonces podríamos padecer de hipertensión si uno que sabe que padece de hipertensión se toma la tensión y ve que tiene 200 milímetros de mercurio del valor más alto es decir es la sistólica pues se le puede intentar controlar con las pastillas que se receta al médico igual diurético vasodilatadores bloqueadores de canales de calcio lo típico para relajarse igual se le pone diacepam debajo de la lengua si no debería ir rápidamente al médico porque las probabilidades de tener un hit son bastante altas luego también el colesterol se puede controlar pues con estatinas para bajar los niveles de los diferentes tipos de colesterol también medicamentos para la diabetes y otros luego trastornos y daños causados que puede haber provocado bueno hemos visto ya durante el vídeo que el cerebro está irrigado por un montón de arterias que se van subdividiendo si es de tipo isquémico de obstrucción embólico o trombótico pues puede ser que nos delimite una zona por ejemplo si fuera creo que lo he dicho antes si se nos bloquea una arteria pues puede ser que nos afecte aún más a un lóbulo nos afecte más a una zona concreta entonces nos puede dar unos determinados síntomas como he dicho antes y también unos trastornos y daños concretos si por ejemplo nos afecta a la zona del área de broca o a la de vernicle pues igual nos afectaría al habla al entender y si nos afecta por ejemplo a la zona ocipital aquí en la parte visual pues igual nos quedamos ciegos o directamente no asociamos imágenes a un concepto igual podemos estar viendo y no saber lo que estamos viendo hay una barbaridad de diferentes secuelas que pueden haber casos también muy curiosos pero voy a comentar dos en plan de uno relacionado con la vista y uno y bueno y otros relacionados con el lenguaje pues con la vista voy a leer un fragmento del libro el hombre que confundió a su mujer con un sombrero que está escrito por el neurólogo Oliver Sacks y bueno pues aquí narra el caso de un hombre que por una trombosis se le dañó la zona visual y asociativa y bueno pues voy a leer el fragmento así en el caso de un paciente que estaba a mi cuidado una trombosis repentina de la circulación posterior del cerebro produjo la muerte inmediata de las zonas visuales del cerebro debido a ello el paciente se quedó completamente ciego pero no lo sabía parecía ciego pero no formulaba ninguna queja las preguntas y pruebas mostraron de modo irrefutable que no solo estaba central o corticalmente ciego sino que había perdido todos los recuerdos e imágenes visuales los había perdido completamente sin embargo no tenía sensación de haber perdido nada en realidad había perdido la misma idea de ver y no solo era incapaz de describir visualmente sino que se quedaba perplejo cuando yo utilizaba palabras como ver y luz se había convertido en resumen en un ser no visual le había sido arrebatada en realidad toda su vida de visión de visualidad había quedado borrada toda su existencia visual y borrada de modo permanente desde el mismo momento del ataque bueno en este caso el hombre no recuperó la visión ahora voy a comentar dos tipos de afasia una que es en el área de broca y en el área de vernicle afasia de broca o también afasia motora se produce por lesión de acircovolución frontal inferior izquierda el área de broca a ver aquí y áreas adyacentes se caracteriza por la casi imposibilidad particular y el empleo de frases cortas hablan como si fuera una habla telegráfica empleando frases cortas y con gran esfuerzo luego la afasia de vernicle o afasia sensorial que afectaría más a esta zona presentan generalmente grandes dificultades para comprender y entender el habla incluyendo la propia y por lo tanto no son conscientes de los errores que cometen al comunicarse y bueno vamos a ver un vídeo que salió en televisión española se ve un poco pues que opinan y como viven su enfermedad es como si tuvieran una venda invisible en la boca no pueden expresar con palabras lo que piensan sufren afasia motora muy bien a Pilar una de las primeras mujeres piloto de España un ictus le dejó sin habla su cerebro sabe lo que quiere decir pero no le salen las palabras y eso le produce impotencia en el parto a Agatha le dio un infarto cerebral desde entonces hablar indio cómodo pero no sé impotencia lo que más rabia les da es que la gente les trate como si fueran discapacitados intelectuales derecho carreras dos carreras pero lista pero yo el problema de los afásicos motores de manera simplificada es que les falla la conexión neuronal entre su cerebro y la boca son espectadores silentes de un mundo que entienden pero que no pueden comunicarse con él para para con terapia y trabajo los afásicos mejoran en este taller de radio practican hablando entre ellos todos se quejan de que la mayoría de gente desconoce su enfermedad yo cuando voy a hablar con alguien digo oye es que no puedo hablar bien ¿sabes? pero yo yo no digo afásica porque es que no lo sabe nadie y después de este vídeo donde hemos visto un poco los trastornos que puede haber de afasia que es con relación al lenguaje luego también de de la visión ya según el ritux como haya afectado a la persona las circuladas que tenga pues va a tener que llevar una rehabilitación para intentar volver a recuperar esa función que puede haber perdido pueden ser ejercicios mentales o físicos como vemos en la imagen esta el fisioterapeuta o personal cualificado le ayudará a flexionar por ejemplo una pierna al principio un brazo esto sería una rehabilitación de tipo pasivo ya poco a poco puede ir ganando movilidad y entonces ya se llama rehabilitación activa que es donde la persona lo hace por sí misma y poco a poco va ganando con ejercicios repetitivos y constantes hasta que con esfuerzo y dedicación el paciente consigue recuperar la movilidad y luego también hay casos de personas que sufren un ictus y luego no llevan una buena rehabilitación pues no recuperan la función por ejemplo de una mano o de una pierna además tienden a no usar esa mano de normal tiende a usar la mano buena no puedes utilizar esa mano y tienes que utilizar la mano mala entonces así vas ganando rehabilitación ahora voy a refirme a unas líneas de investigación donde el modelo de estudio no es el hombre sino el ratón aquí veis la diferencia entre un encéfalo de un humano y de un ratón bueno esto el tamaño está desproporcionado esto sería bastante más pequeñito por eso si veis un corte así si veis un corte así parecido a este es que es realmente un ratón y lo que vais a ver ahora a partir de ahora va a ser de ratones ahora vamos a ver un cerebro de ratón seccionado esto es una vista sagital y bien pues las dos zonas del cerebro adulto mejor conocidas en el modelo de ratón donde está obviamente confirmada la producción de nuevas neuronas en la vida adulta son las zonas subventriculares de las paredes del tercer ventrículo que estará estaría por aquí y el giro dentado la capa subgranular que estaría por aquí aquí lo veis pues como sería dividido entre las partes que se han diferenciado bubos olfatorio talamo hipocampo aquí donde está el giro dentado que hemos dicho antes esto es el ventrículo lateral bueno pues estarían las paredes del ventrículo lateral la zona esta en este artículo se revisa los datos actuales sobre citoquinesis las vías de señalización que están involucrados en los procesos de proliferación diferenciación y migración de las células progenitoras neurales después del accidente cerebrovascular aquí podemos ver lo que hemos dicho antes el giro dentado y la zona subventricular no me voy a meter con las rutas de señalización solo voy a comentar un poco la neurogénesis de esta zona la zona subventricular voy a poner voy a poner otra imagen más didáctica para explicar este tipo de neurogénesis que es de otro trabajo aquí la imagen ha cambiado de lado aquí está la zona subventricular y aquí los bulbos olfatorios pues bien se ha visto que en la zona subventricular se generan nuevas neuronas que migran al bulbo olfatorio la corriente esta es la corriente rostral migratoria aquí se muestra la proliferación que tiene lugar en las paredes del ventrículo lateral donde las células madre las células tipo B que son lo que hemos dicho estas verdecitas se dividen para generar las células que se amplifican transitoriamente en marrón tipo C que a su vez dan a los neuroglastos en morado las moradas estas y que son las que migran en la corriente migratoria rostral hasta su destino final en el bulbo olfatorio que se diferencian en interneuronas esta es la corriente rostral estos puntitos morados son los neuroblastos y aquí a la derecha se muestran las conexiones nerviosas dentro del bulbo olfatorio la actividad de las neuronas de proyección en el bulbo olfatorio tienen lugar a través de dos poblaciones de interneuronas las periglomulares son estas y las granulares y células de axón corto estos trabajos de neurogénesis de formación de nuevas neuronas han sido demostrados también en el cerebro de un humano adulto incluso en pacientes de edad avanzada estos hallazgos han llevado a la esperanza de un tratamiento neurorestaurador frente a daños provocados por un accidente cerebrovascular que tiene como objetivo manipular la neurogénesis endógena y por lo tanto mejorar la recuperación cerebral bien en otro trabajo se ha visto que la síntesis de neuroesteroides en el cerebro disminuye con la edad en condiciones de estrés como la depresión mayor el estrés psicológico crónico y en las enfermedades inflamatorias crónicas y neurodegenerativas los informes recientes asocian la disminución de neuroesteroides del cerebro a la disfunción neuronal y degeneración y bueno aquí en la tabla esta se resume lo que se ha visto en este trabajo que sugieren que los neuroesteroides naturales y sintéticos tienen un papel prometedor en la prevención y para el tratamiento relacionado con la edad y la atrofia cerebral debida a enfermedades neurodegenerativas los resultados experimentales y clínicos muestran que los neuroesteroides ejercen fuertes propiedades antihapotóticas neuroprotectoras y neurogénicas y como inducir la proliferación de células nerviosas troncales y la diferenciación en este trabajo se ha visto que la PSD95 y la cepina tienen un papel importante en el cerebro en la formación de microtúbulos y que estas proteínas pueden ser clave en la prevención de los daños a largo plazo asociados a un ictus mientras que la cepina una proteína que regula las células nerviosas y sus ramificaciones evita que las células nerviosas no dañadas durante el ictus pierdan su capacidad de comunicarse con otras células y detiene cualquier daño cerebral o neurológico secundario la PSD95 acelera la destrucción celular e inhibe la recuperación la lesión secundaria a un ictus puede ocurrir días o incluso semanas después y con frecuencia incluye la falta de flujo sanguíneo de oxígeno y de hinchazón del cerebro luego en este trabajo se analiza el factor de crecimiento alfa y como afectan la neurogénesis y bueno pues se ha visto que es un potente mitógeno-endógeno y un factor neurotrófico se demuestra que puede producir una respuesta masiva de proliferación en los cerebros de ratas sometidos a un accidente cerebrovascular aun cuando el factor de crecimiento se administra cuatro semanas después de la lesión las células recién generadas migran preferentemente a lo largo y ventral del cuerpo calloso y la cápsula externa al sitio de la lesión donde mucho de ellas se diferencian en varios sitios apropiados representa otra estrategia terapéutica potencial frente a la neuroregeneración después de un accidente cerebrovascular y otros daños neurológicos en pacientes humanos cuando han visto estos trabajos se puede decir que en resumen que una mayor neurogénesis funcional después del accidente cerebrovascular probablemente resulta de una combinación de eventos incluyendo la angiogénesis neurogénesis y axonal así como una plasticidad dendrítica hablando de plasticidad vamos a comentar un poco a la neuroplasticidad pues la neuroplasticidad es la posibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo modificando las rutas que conectan las neuronas o dicho de otra forma la plasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificar sus patrones de conexión sináptica para modificar sus rutas de interconexión la neuroplasticidad permite que personas que presentan una patología del sistema nervioso puedan readquirir habilidades de movimiento similares a las previas a la lesión la neuroplasticidad positiva crea y amplía redes la negativa elimina aquellas que no se utilizan estos procesos de neuroplasticidad también ganan una importancia muy grande por ejemplo en el aprendizaje la formación de nuevas denditas nuevas conexiones vamos a comentar un último trabajo relacionado con la neuroplasticidad este trabajo estudio hecho en 2009 sobre rehabilitación de hitus mediante realidad virtual pues se vio que los ejercicios basados en realidad virtual en pacientes con hitus pueden inducir fenómenos de neuroplasticidad y de reorganización cortical aunque aún no están bien esclarecidos estos estudios dan bastante evidencia de que son efectivos pero todavía su uso puede resultar muy moderado y tal vez puede servir como ayuda a la terapia clínica diaria de rehabilitación realmente el cerebro se modela con la actividad que se realiza la universidad de londres en estudios del 2000 comprobó que los taxistas mejoraban cada año el hipocampo que es la región que regula la memoria espacial en 2002 comprobaron en alemania que los músicos tenían más desarrollada la circunvolución de health y en 2004 se verificó lo mismo en personas bilingües la conclusión es que la actividad crea neuronas y nuevos patrones dendríticos en conclusión los ejercicios físicos preservan la salud cardiovascular y los cognitivos preservan la mental y bueno pues realmente aún queda un camino grande por recorrer bueno aquí tenéis el resumen muy breve y bueno pues nada muchas gracias por ver el vídeo aquí tenéis la biografía y nada muchas gracias que businessman videos cag0 y no las a a a